Muchísimas gracias. Bueno, nos decía el presidente Zelensky que no creía en el mundo después de haber presenciado las cosas que estaba presenciando en Ucrania. Ahora el ataque es contra el este del país y siguen cometiéndose delitos de lesa humanidad. ¿Nos quiere usted hablar de esos temas, don César? Sí, como no. Encantado. Bueno, esto se enmarca dentro de las formas rusas de hacer la guerra. Ellos tienen una forma, una táctica que se llama la guerra secuencial. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a las guerras que hace Estados Unidos, que son rápidas, muy, muy rápidas, y en cuestión de un mes, dos meses, toman un país. Y eso parte porque en Estados Unidos hay elecciones cada dos años, y es un país democrático. Y, pues bueno, cuando un presidente se mete en una guerra, necesita un conflicto rápido para mostrarle a la opinión pública. Hay las elecciones presidenciales que son cada cuatro años y están las elecciones de medio término, que se renueva parte de la legislación. Son cada dos años. Eso no pasa en Rusia. En Rusia, Putin no está muy apresurado por mostrarle a la opinión pública unos resultados rápidos, así que ellos están acostumbrados a guerras largas. ¿Y qué es lo que es secuencial? Que ellos, en vez de hacer una invasión en todo el país, deciden hacer zonas de desescalada y concentrarse en un punto en específico, atacar ahí al ejército enemigo, diezmar muchas veces a la población, si la población es contraria a su proyecto, despoblar esa área y luego ir avanzando. Eso mismo lo hicieron en Siria, y es probable que eso también lo estén haciendo en Ucrania. Actualmente se están concentrando en el este del país, donde está la región del Donbass. Es la región industrial y minera, la región más rica de Ucrania, y es tradicionalmente la más pro-rusa también. Y es donde tienen a los ucranianos pro-rusos que decretaron su independencia hace ya un día, aunque es la excusa que tomó Rusia para hacer este tipo de invasiones. Entonces, pues bueno, vamos a tener aquí grandes conflictos, una batalla muy muy grande que todavía no ha empezado. O sea, hay pequeñas ofensivas, hay escaramuzas, pero todavía no ha empezado la batalla más grande, la decisiva. Están tomando posición, y la razón por la cual no han empezado la gran ofensiva es porque todavía está lloviendo en esta zona. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando yo les dije que el mes de marzo o abril iba a ser un poco complicado, porque venía un fenómeno que se llamaba la rascutita, y de ahí que nadie lo pueda sacar. Y esa es una de las razones por la cual los rusos han perdido tantos tanques ahora en Ucrania. Pero bueno, están esperando que, digamos, de llover, iban a lanzar una gran ofensiva. ¿Cuándo va a ser el día de hoy? Eso yo no lo sé, pero algunas personas vislumbran que puede ser la semana que viene. ¿Y qué es lo que sucede con esta ofensiva? Es un territorio pequeño, concentrado, está lleno de tropas ucranianas, también tropas rosas, y va a haber un uso extensivo de la artillería y de los cohetes múltiples. Estos no son sistemas guiados, no son precisas. Quizás, digamos, quien dispara la artillería y estos cohetes tiene alguna noción de dónde puedan estar las tropas ucranianas, pero no es un sistema muy preciso, así que lanza grandes ráfagas, y eso da demasiado margen de error. Así que muchas de estas municiones, lamentablemente, van a caer en zonas residenciales, y pues va a ocurrir lo que está pasando en Maridupol, que va a haber mucha población civil que va a morir. Y en parte porque también va a haber mucha lucha urbana, y las luchas urbanas se dan también en zonas residenciales. Así que es por eso que lo más recomendable es que la población civil que queda en el este de Ucrania, pues evacúe la zona lo más rápido posible porque se viene una gran, gran avanzada. ¿Cuántos civiles pueden morir? Esto yo no lo sé decir. Va a depender también de qué tan efectivos sean los ucranianos en contraatacar, pero bueno, digamos que el panorama no es el mejor, y todo el mundo se está esperando que esta ofensiva sea la más fuerte que se ha conocido hasta ahora en la guerra de Ucrania, mucho más que lo que pasó en Kiev, y mucho más que, digamos, los crímenes, que ya vieron que se hicieron en la ciudad de Bucha y otras zonas. Es decir, podemos estar hablando muchísimo más muertos. Pueden sobrepasar perfectamente los miles. ¡Qué horror! ¡Qué horror, por Dios! Con razón dice Zelensky que no cree en el mundo, después de haber visto lo que ha visto en su país. La verdad, porque esto no parece posible. Y entonces, ¿los rusos están simplemente esperando que paren las lluvias? Pues, no estoy dentro del Kremlin para saber qué es lo que están decidiendo, pero en efecto la lluvia es disuasiva. Ellos conocen muy bien el terreno. Es el mismo terreno que hay en el sur de Rusia, que hay en Bielorrusia. Ellos saben que cuando llueve, esta zona se pone muy fangosa. Y el ejército ruso depende fundamentalmente de sus brigadas mecanizadas. Y estos vehículos pueden quedar enterrados en el fango. Así que cuando deje de llover, en cualquier momento, pues será el día de que venga la gran ofensiva. Sí, esta es una guerra muy fuerte. El problema es que es también muy difícil, porque ya Occidente ha impuesto las sanciones más duras posibles a Rusia. Y todavía sigue en la guerra. Hay una perspectiva de que con estas sanciones que le ha impuesto Occidente, que incluye incluso la prohibición de compra de petróleo por parte de Estados Unidos a Rusia, la economía rusa va a caer un 10% este año. Algunos de los más optimistas dicen que podría llegar, si se aplican todas las sanciones de su integralidad, hasta un 15%. Y se estabilizaría el año que viene. Quiere decir que esto no es suficiente para hacer colapsar en absoluto el régimen de Putin. Pero el problema es que esta guerra le está costando a Ucrania el 45% de su PIB. Y el año que viene le puede volver a costar el 45% de su PIB. Y eso no lo aguanta nadie en ningún país. O sea, el reloj es a favor de Rusia en estos momentos. Occidente no se puede meter en una guerra convencional con Rusia porque hay el problema nuclear. Occidente lo sabe. O sea, es digamos una situación muy, muy delicada. Yo qué era lo que pensaba anteriormente, antes de que viniese la guerra. Viendo este escenario, que los rusos estarían dispuestos a asumir costos y que los occidentales no estarían dispuestos a irse a una guerra convencional, yo pensaba que en última instancia Occidente iba a intentar hacer algún tipo de, digamos, negociación con los rusos, o por lo menos intentarlo, en el cual se impidiera una acción militar en Ucrania y no muriesen tantos civiles en vano. Porque, de todas formas, Occidente no estaba dispuesto a meter a Ucrania en la OTAN. Como ya se vio, la única forma de meter a Ucrania en la OTAN es yéndose a una guerra convencional con los rusos, que sería al final una escalada nuclear y sacarlos de Ucrania. En este momento hay una gran parte de Ucrania que está impadida. Si los occidentales no estaban dispuestos a eso y, digamos, Ucrania entonces no tenía verdaderas perspectivas realistas de ingresar en la OTAN, creo que hubiese sido un poco más sabio intentar llegar a algún tipo de acuerdo por el cual se evitara a Ucrania este desarmamiento de sangre. Como vemos, a pesar de todas las sanciones y a pesar del aparataje económico que los rusos van a perder con estas sanciones y con esta guerra no es nada en comparación a lo que están perdiendo los ucranianos, que son las grandes víctimas de esta situación. Y, pues, bueno, lamentablemente al final tienden a ser los civiles los que pagan las consecuencias. El otro detalle es que yo creo que también ha habido ciertos errores por parte del gobierno de Zelensky. Eso también hay que decirlo, porque si bien los rusos están haciendo una guerra brutal en las zonas en las que están atacando y están aplicando las tácticas que ya se conocían, por ejemplo, no rendir la ciudad de Mariupol, una ciudad que ya estaba completamente asediada, que estaba, ya cuando estaba el 80, también eran más cercanas a Mariupol, estaban a más de 100 kilómetros de distancia. Pues era inviable, pues, rendir a la ciudad a veces es mejor, sobre todo cuando ya es una batalla que está perdida. Y si nosotros vemos el comunicado que emitieron los mismos infantes de Marina, de Ucrania, estoy hablando del 36 batallón separado de la infantería de Marina, de Ucrania, que es la que estaba defendiendo Mariupol, justo antes de su rendición, ellos publicaron en su página web de Facebook, en la página oficial que ellos tienen de Facebook, un comunicado en el cual ellos alertaban a la población de que ya se habían quedado sin comida, se habían quedado sin municiones, que por lo menos la mitad de los infantes de Marina estaban gravemente heridos, cuando hablamos de gravemente heridos, de gente que incluso está amputada. Y le pedía a la población ucraniana que aceptase y entendiese a los infantes que se iban a rendir y que no pensaran mal de ellos. Pero también dicen que el gobierno central, es decir, el SNS, que les había ofrecido en reiteradas ocasiones municiones y romper el cerco, y eso nunca se llevó a cabo. Y es que es lógico, cuando las tropas ucranianas están a más de 100, que estaba lleno de puros soldados, romper esos cercos es imposible. Y no se puede mandar municiones. Entonces, cuando tienes esa situación, lo mejor, en tal caso, es entregar la ciudad y preservar la vida, tanto de esos soldados como de los civiles que están ahí en Mariupol. Pues bueno, pasó el escenario tétrico, que la mayoría de estos infantes de Marina ya se están vendiendo. Ya en estos momentos hay más de 3.000 infantes de Marina capturados, y actualmente en la ciudad de Mariupol solamente queda la siderúrgica de Azoftal, que es la que está completamente rodeada, y ahí se especula que hay más o menos unos 2.500 soldados atrapados. Entonces, yo creo que han habido errores de las dos partes. Ok, Rusia, que es el estado agresor, es la que ha iniciado el conflicto, y es la que está usando el armamento más pesado, y eso ha generado bajas. Creo que los civiles están siendo víctimas también de una mala conducción de la guerra. Qué horror, qué horror, una mala conducción de la guerra, pero también ningún sentimiento de humanidad ni de respeto por las que llaman leyes de la guerra. Los rusos no respetan ni aplican en ninguna de sus expresiones, ¿verdad? No, es que no se están aplicando las leyes de la guerra, y por eso es que esta va a ser una guerra muy sangrienta. En realidad, ninguno de los dos bándanos lo están aplicando, los rusos claramente no lo están aplicando, y es que aquí no están combatiendo solamente ucranianos contra rusos. Esto es un conflicto mucho más grande. Aquí tenemos incluso a georgianos combatiendo. Yo vi un video de un batallón de georgianos que están combatiendo, en este caso en favor de los ucranianos, que capturan a soldados rusos, y estamos hablando de los que estaban en el norte, que son los soldados más inexpertos que tenían los rusos, porque a la región de Chernikov mandaron los más jovencitos. Estoy hablando de unos soldados que tendrán unos 19, 20 años, casi que reclutas, pues los capturaron, y en el video se ve como una vez atado, sacan una pistola y los ejecutan. Eso también es un crimen de guerra. Pero estamos hablando de soldados que están viniendo de todas partes del mundo, y es un conflicto que se está empastelando. Esto puede terminar como esos conflictos en Siria, donde el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo, y al final uno, teníamos como 10 bandos, y al final uno no entendía la guerra. Pues esto tiene este potencial de, digamos, escalar hasta ese punto. Hay un médico ucraniano que fue sancionado por el propio gobierno ucraniano porque lo entrevistan, y en la televisión ucraniana él dijo, yo le estoy dando la orden a mi personal de que a los prisioneros de guerra rusos los castren, porque ellos son unos animales. Enseguida el gobierno ucraniano tuvo que reaccionar, porque evidentemente, de que si permiten que le hagan eso a los soldados rusos, los soldados rusos, el ejército rusos también tiene prisioneros ucranianos, y va a hacer lo mismo. Entonces todo el mundo quiere al final que regresen sus prisioneros lo más sanos y salvos posible. Pero esta guerra se está haciendo tan cruenta que está llevando a que las dos partes cometan crímenes de guerra. Y el otro detalle que hay, y por el cual los civiles pueden pagar muchísimo, lamentablemente, es en el uso de municiones no guiadas por parte de los rusos. ¿Qué es lo que sucede? Los rusos tienen una tecnología militar de municiones guiadas. Es decir, ellos pueden ver donde hay una base ucraniana y lanzan ahí un misil y cae justo en la base y mueren nada más militares y hacen una gran explosión. Por ejemplo, si buscamos el video del ataque al centro comercial de Kiev, vemos cómo ese misil cae justo donde estaba el estacionamiento, donde tenían los ucranianos un arsenal militar. Pero ahora también están usando misiles que no son nada precisos, como por ejemplo los Toshka. ¿Y por qué sucede esto? Creo que fue la semana pasada que cayó un misil en una estación de trenes en el este de Ucrania y mató como a 100 personas, todos civiles. Usaron un misil Toshka que no es preciso, y lo más probable es que ese misil no fuese destinado para matar a esta población civil, sino para atacar a la línea de esta rueda. Pero ¿por qué usaron el Toshka? Cada vez que hay la posibilidad de que el conflicto escale y que la OTAN tenga que intervenir en el conflicto, los rusos empiezan a usar misiles no guiados. No necesariamente porque quieran matar a la población civil, sino porque dicen, alerta de conflicto, yo como que mejor ahorro los misiles más precisos por si acaso tengo que lanzárselos a la OTAN. Y voy a usar misiles más baratos en contra de los ucranianos. Entonces por eso usaron el Toshka. Entonces cada vez que hay la posibilidad de que el conflicto escale y de que haya una intervención occidental, vemos que los rusos dejan de usar misiles guiados y empiezan a usar misiles más baratos, que tienen en mayor abundancia, pero lamentablemente es muy posible que caiga en la población civil. Al final en estos conflictos y en el juego de las grandes potencias siempre es el civil de pie el que paga las consecuencias. ¡Qué horror! ¡Qué horror esta invasión que algunos llaman guerra! Otros la llamamos invasión. Una invasión sin piedad, llena de crueldad, llena de odio. Y uno no sabe odio contra quién porque los ucranianos pues son hermanos de los rusos. Son, son exactamente, son pueblos hermanos. Son pueblos hermanos y esos pueblos hermanos se están matando sin ninguna piedad, sin ninguna compasión. A los rusos también les está doliendo, ¿no? Porque las acciones económicas que se les han impuesto han sido muy duras y el nivel de vida de los rusos está cayendo dramáticamente. Hablan de un 10% de caída del PIB. Eso es una locura. Eso es una locura. Y algunos mencionan el 15%. Y eso lleva a los rusos a una situación desesperada que no sabe uno dónde va a parar.